Hola, mi nombre es Laura Santos. Hoy vamos a hacer un cóctel de Colombia. A continuación vamos a ver los ingredientes que vamos a usar. Bueno, vamos a hacer un cóctel de Colombia. Vamos a utilizar primero el hielo, vamos a poner en el vaso y vamos a llenar la copita. Después vamos a poner 5 onzas de jugo de naranja. Vamos a poner 11 y media de vodka. Vamos a poner primero la granadina. Más o menos 2 onzas. Después vamos a poner el buruco orasado. Más o menos 2 onzas. Siempre que lo vayamos a vertir, vamos a hacerlo en una esquinita de la copa, no en el centro. Más o menos se utilizan 4 onzas, dependiendo la cantidad que tenga el vaso de onzas. Bueno, ya ha finalizado el cóctel, les voy a contar por qué se pusieron los colores de esa manera. Primero colocamos la granadina porque es mucho más densa que cualquiera de los otros ingredientes, que es el buruco orasado y el jugo. El jugo, como es a base de agua, cualquier jugo nos va a servir. Entonces, después de haber colocado la granadina, vamos a colocar el buruco orasado encima y ya vamos a tener nuestro cóctel. Es muy fácil de hacer. El cóctel nos sirve para cualquier celebración de Colombia. Este también nos sirve para la celebración de cualquier equipo de Venezuela. Este cóctel fue muy fácil de hacer. Los ingredientes fueron granadina, buruco orasado, vodka y jugo de naranja. Mi nombre es Laura Santos y espero que nos veamos en una próxima oportunidad.